Hola amigos de Hugo Construye, mi canal en YouTube. Muy buenas tardes, muy buenas noches a esta hora. Quiero decirles que quiero enviar un saludo muy especial a todos los albañiles, a todos los maestros de construcción que hoy se celebra el Día Internacional del Albañil, el Día Internacional del Maestro de Obra, el Día Internacional del Oficial de Construcción, del Ayudante, del Obrero, del Día Internacional del Albañil. Hoy se celebra a nivel internacional. Entonces un saludo muy especial desde mi canal de YouTube, de Hugo Construye. Les envío un saludo, muchas bendiciones, les deseo lo mejor, les deseo muchos éxitos, les deseo maravillas, bendiciones en sus familias, en sus hogares, a todos mis colegas nacionales e internacionales. Felicidades para todos los albañiles de todo el mundo, de todos los países, de todos los que ven YouTube, de todos los que ven mi canal, de todos los que están afiliados a las redes sociales en YouTube y demás canales, demás redes sociales que existen en el Internet. Muchas gracias, muchas bendiciones, les deseo. Feliz Día del Albañil, feliz día. No se les olvide, Hugo Construye, no se les olvide suscribirse a mi canal. Dios les bendiga. Hasta la próxima ocasión. Feliz Día del Albañil. Chaos.